Los hemicordados son un filum representado en la actualidad por pocas especies, pero plantean problemas filogenéticos sumamente importantes. En este cladograma vemos los hemicordados como el grupo hermano de los equinodermos dentro del gran clado de los deuterostomados. El cladograma nos habla de la monofilia de los enteropneustos y los terobranquios. Esto no es tan seguro para muchos autores. Decía que es un filum con pocas especies, estimadas en 100 enteropneustos, 25 terobranquios. En el esquema filogenético tradicional que predominó en toda la primera parte del siglo XX, los hemicordata aparecían como el grupo hermano de los cordados. Dos apomorfías importantes. La faringe tremada, es decir, la presencia de hendiduras, poros en la faringe, con funciones fundamentalmente respiratorias, y el tubo neural dorsal. La formación del cordón nervioso principal de los deuterostomados se produce por un pliegue longitudinal del ectodermo dorsal que se cierra dando un tubo neural. Esto está presente en hemicordados, encordados, no en los equinodermos, cuyo sistema nervioso es subepitelial formando una red. Los cordados se caracterizan por la presencia de una notocorda. La notocorda es una cuerda de tejido conectivo dorsal que en los vertebrados se convierte en la columna vertebral. Los hemicordados no tienen notocorda. Tienen un divertículo anterior del tubo digestivo llamado estomocorda, a partir del cual se forma un esqueleto de posición dorsal, cuya homología con la notocorda fue discutida durante mucho tiempo. Este trabajo publicado en 2012 habla de la neurulación de un hemicordado y plantea el tema del origen de la notocorda. ¿Neurulación y notocorda surgieron juntas? En este esquema, adaptado del trabajo que estamos citando, a la izquierda se ve un corte transversal de una larva en metamorfosis de hemicordado, tiene el tubo neural formado por encima del vaso dorsal, debajo en amarillo se indica el endodermo que da origen al intestino. A la derecha es un esquema de un estado de desarrollo del embrión de pollo, donde también hay un tubo neural por encima de la notocorda. Este trabajo se basó en un estudio histológico muy detallado. El esqueleto anterior de un hemicordado. El nombre hemicordado les fue dado a este film por la presencia de ese esqueleto en la parte anterior, pero se forma a partir del endodermo después de la neurulación. Su posición sugiere que su función es de sostén de la parte anterior del sistema nervioso. Este trabajo plantea que evolutivamente hay dos opciones, o bien la notocorda de los cordados surgió después de la aparición del sistema nervioso dorsal, o bien que los hemicordados perdieron la cuerda dorsal. ¿Son producto de una simplificación? ¿O la presencia de notocorda está indicando una adquisición posterior por un proceso peramórfico? Al año siguiente, este trabajo habla de la neurulación de un hemicordado y el origen del tubo neural. Descubren que los hemicordados y los vertebrados comparten patrones de expresión genética en el proceso de neurulación. Demuestran que el endodermo dorsal del tubo bucal y de la estomocorda, es decir, el proceso de neurulación del hemicordado, expresan ciertos genes cuyas señales pueden ser recibidas por el cordón nervioso del collar. De modo que el endodermo funciona como un organizador del cordón nervioso que se forma dorsalmente a él, de un modo similar a la relación que tienen la notocorda y el tubo neural de los cordados. Proponen que el aparato genético que regula la formación de la notocorda y del tubo neural aparecieron ya en el ancestro de todos los deuterostomados. Los protostomados y los deuterostomados tienen distinta orientación dorso-ventral, el vaso sanguíneo principal de los protostomados es dorsal, el cordón nervioso es ventral, la boca se forma a partir del blastoporo, mientras que en los deuterostomados el blastoporo origina el ano y en general el vaso sanguíneo principal es ventral y el sistema nervioso es tubular y dorsal. En este trabajo que estamos citando, plantean que el aparato que regula la expresión del neuroectodermo ya estaba desarrollado en el ancestro común de ambos clados, protostomados y deuterostomados. Ese ancestro aquí está indicado con el nombre de urbilateria. Un nodo más arriba, en el ancestro de los deuterostomados, surgió el cordón neural que se hizo tubular y su desarrollo empezó a estar inducido por las señales endodérmicas. El paso a los cordata implicó que las señales endodérmicas fueron cooptadas, fueron activadas por el mesodermo dorsal que evolucionó como notocorda y esas señales inducen a su vez la neurulación tubular. Se inclinan entonces por reconocer la monofilia de hemicordados y cordados y que el desarrollo del aparato genético que regula la formación del tubo neural y de la cuerda dorsal de los cordados es muy antiguo y que ha ido expresándose en sucesivos pasos peramórficos. Este cladograma es compatible con el esquema filogenético tradicional, toda vez que no incluye a los equinodermos. Pero ¿qué consecuencia tiene esto frente al cladograma tradicional que sigue viéndose en la mayoría de los libros? Los genes que regulan la formación del tubo neural dorsal aparecieron antes que los deuterostomados. Los equinodermos, que tienen un sistema nervioso sencillo como una red subepidérmica, ¿habrán simplificado su sistema nervioso? La faringe tremada parece ser una sinapomorfía de hemicordados y cordados. Sin embargo, en los cladogramas de la última década es más frecuente encontrar a los hemicordados como grupo hermano de los equinodermos, de modo que la discusión sobre el origen del tubo neural, la discusión sobre las relaciones de este grupo, siguen siendo discutidas. Nadie discute que equinodermos, hemicordados y cordados formen un grupo monofilético, pero hay mucha discrepancia en dos aspectos. Si los hemicordados son el grupo hermano de los cordados, parece que no. Parece más consistente considerarlos grupo hermano de los equinodermos. Y si los hemicordados son realmente un filum o dos. En este esquema se hace una comparación entre una estrella de mar, un pterobranquio en el medio y un enteropneusto debajo. Terobranquios y enteropneustos son los dos clados que están involucrados bajo el nombre de hemicordados. Son deuterostomados, el cuerpo estricelomado. El protocel en los equinodermos origina el complejo axial, que contiene la glándula axial, que es un órgano fundamentalmente excretor. En los hemicordados, es decir, en los otros dos grupos, terobranquios y enteropneustos, forma el glomérulo. Aquí hablamos de glomérulo excretor. El protocel entonces contiene al pericardio y el glomérulo excretor. El mesocel de los equinodermos es el responsable del origen del sistema vascular acuífero. Fundamentalmente el canal anular, los canales radiales, los pies ambulacrales, las vesículas de poli, los cuerpos de Tidman. En los terobranquios, el mesosoma da origen a dos brazos ramificados, huecos ciliados, que son órganos de recolección de partículas en suspensión, es decir, tienen función alimentaria, respiración, lo que corresponde a un animal de tipo césil. Mientras que en los enteropneustos queda reducido a un collar, una pequeña porción del cuerpo llamada collar, que representa el mesosoma. Nielsen en 2012 planteaba este cladograma donde los enteropneustos eran el grupo hermano de los cordados. Para Nielsen, enteropneustos y terobranquios eran dos filas distintos. En el cladograma que mostré al principio, en cambio, enteropneustos y terobranquios aparecen como un grupo monofilético. En este caso, hemicordata tendría el valor de un filum. Esta es en definitiva la propuesta que, desde mi punto de vista, es más razonable. Cordados, hemicordados y equinodermos son deuterostomados. Clásicamente se los ha tratado así y hay cada vez más pruebas de su relación filogenética. Hay una tendencia actual a reconocer a los hemicordados y equinodermos como un clado llamado ambulacraria. Y dentro de ese clado se ha incorporado a xenacolomorfa, que es un filum que ha tenido las más variadas posiciones dentro del cladograma general y que por el momento no lo vamos a considerar porque será motivo de una clase futura. Ya ha entrado el siglo XXI, se reactivó la discusión sobre los hemicordados y, desde el punto de vista morfológico, se planteó si la similitud entre los cordados y los semicordados eran homologías u homoplasias. Esto se va resolviendo punto por punto a través del análisis genético. En esta figura aparecen varios enteropneustos, ya sea como una clase dentro del filum hemicordata o como un filum en sí mismos. Son gusanos, aproximadamente unas 100 especies, no es un grupo muy diverso, generalmente macroscópicos, aunque existen algunas formas microscópicas. Nuevamente estamos frente a un bauplan de animales que pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud. Es el caso de Balanoglossus gigas, normalmente mide un metro y medio, dos metros. Balanoglossus clauigerus mide sólo 40-60 centímetros. De todos modos es un gusano muy grande. Glosobalanus minutus mide sólo 6 a 18 centímetros. Sacoglossus pigmeus, 1 a 2 milímetros. Y meioglossus samophilus, 600 micrones. Necesariamente meioglossus tiene una morfología simplificada. La miniaturización implica la reducción o simplificación de algunos órganos. El cuerpo de un enteropneusto está dividido en una probosis, un collar y un tronco. Son las tres partes de un deuterostomado. La probosis es el prosoma, el collar es el mesosoma y el tronco es el metasoma. El tronco o metasoma se divide en tres regiones. La región branquial, la región genital y la región abdominal. Aquí tenemos una fotografía. El prosoma, el collar y el tronco. La región branquial del tronco es donde se encuentran las hendiduras branquiales de la faringe. Este es el aspecto más común de un enteropneusto. Son animales que viven enterrados en la arena en galerías en forma de U. Generan corrientes de agua dentro de esta galería. El ano se ve a la derecha arriba, deposita la materia fecal fuera de la galería, produciendo estas pilas de materia fecal donde hay un componente de arena importante. Habíamos visto en las oloturias la formación de coprolitos. Aquí tenemos otro animal que es un movilizador de sedimentos. Esto mismo hacen algunos poliquetos que tienen un modo de vida semejante. Está en cámara rápida. Este proceso es más lento. Pero así es como se van formando esas pilas de materia fecal. Los enteropneustos se movilizan con movimiento muscular de la probosis. Ahí vemos la probosis de color rosa. Detrás está el collar más anaranjado y luego empieza el tronco. Ahí está enterrándose en la arena por movimientos musculares de la probosis. Esa es su forma de locomoción. El collar y el tronco no participan de la locomoción. Y ahí se ven en la primera parte del tronco las hendiduras branquiales. La faringe tremada se refiere a la presencia de hendiduras branquiales que también están presentes en los peces y en los embriones de los tetrápodos. La boca se abre ventralmente en la base de la probosis. Y hacia ella el alimento es llevado por movimiento ciliar y secreción del moco de la parte anterior del cuerpo. En el embrión el blastoporo se cierra y desaparece. Tanto el ano como la boca se abren más tarde durante el desarrollo. Son deuterostomados porque la segmentación del huevo, la formación del arquenterón por invaginación, la formación de sus cavidades celómicas son las que ya hemos visto en equinodermos. El blastoporo forma el ano larval, pero más tarde, como vimos también en equinodermos, la boca y el ano larvales se cierran, desaparecen y con la metamorfosis aparece una nueva boca y un nuevo ano. Dentro del prosoma encontramos el glomérulo excretor, el corazón con su pericardio y un divertículo oral. Ese divertículo oral es una proyección de la primera parte del tubo digestivo de origen endodérmico. La boca está en la base de la probosis, el collar es breve, la primera parte del metasoma o tronco tiene las hendiduras branquiales, hay un vaso sanguíneo dorsal que lleva la sangre hacia adelante y un vaso ventral que lleva la sangre hacia atrás. Ese divertículo oral es lo que se llama estomocorda. A partir de la membrana basal de su epitelio se forma el esqueleto nucal. Esa membrana basal crece en grosor hasta formar una placa que desarrolla dos cuernos y generalmente también una cresta medio ventral. Ahí tenemos la posición del esqueleto nucal de un enteropneusto. Vemos el divertículo bucal o estomocorda y el esqueleto de la probosis que puede tener estas formas. Además del estomocorda y el esqueleto que ésta genera, hay otra varilla de sostén que se llama pigocorda. La pigocorda es una formación de tejido conjuntivo vacuolado que se forma por debajo del intestino. Estos organismos que tienen un esqueleto de la probosis y una pigocorda debajo del intestino se han considerado filogenéticamente muy cercanos a los cordados, pero ni la pigocorda ni el esqueleto de la probosis parecen homólogos a la notocorda de los cordados. Sin embargo, en la formación, por lo menos del esqueleto anterior, se activan los mismos genes que activan la formación de la notocorda. Está en discusión. En pleno siglo XXI todavía no se ha resuelto la cuestión de la homología. Este es un esquema de la musculatura de la probosis. Estos músculos son los que producen el movimiento del animal, son su mecanismo de locomoción, como se dijo antes. Vemos el glomérulo, la vesícula cardíaca, delante del divertículo bucal o estomocorda, el esqueleto de la probosis. Luego viene el collar. El collar tiene un anillo nervioso, un nervio del collar. El collar contiene el mesocel, es decir, el celoma del mesosoma. Luego viene la faringe tremada, ya dentro del metasoma o tronco, y vemos un cordón nervioso ventral y un cordón nervioso dorsal, la llamada neurocorda. Aquí están indicados, en rojo, los tejidos de origen mesodérmico de la probosis, los tejidos de origen ectodérmico, es decir, toda la parte externa. En verde está lo de origen endodérmico. Ahí se ve el divertículo anterior. En azul está el esqueleto de la probosis. En negro, el complejo corazón glomérulo. El sistema nervioso es subepitelial, semejante al de los equinodermos, aunque tiene algunas concentraciones neuronales. Hay un cordón nervioso dorsal de la probosis, un anillo nervioso prebranquial, que está en el collar, y dos cordones nerviosos en el tronco, uno dorsal y uno ventral. El ano es terminal. La pared del cuerpo de los enteropneustos tiene células ciliadas, células glandulares, células sensoriales, formando la epidermis, debajo de la cual hay una capa nerviosa. El sistema nervioso es subepitelial. Antes de la membrana basal, luego viene músculo circular, músculo radial, músculo longitudinal, eso forma el mesotelio, y no hay peritoneo. El peritoneo falta total o parcialmente en el adulto. Sin embargo, antes dijimos que el celoma se forma por dos evaginaciones del arquenterón, que es cierto. Pero en gran parte del cuerpo, y a veces en todo el cuerpo, ese peritoneo, luego de la metamorfosis, desaparece. Es un celoma sin peritoneo. Tienen algunas características muy particulares. Sacoglosus bromofenolosus segrega bromofenol, una sustancia que es normalmente tóxica para el resto de los animales. Su galería, su cueva, tiene un contenido de bromofenol y un olor que espanta a posibles depredadores. Sin embargo, la producción de bromofenol forma parte de su fisiología normal. En esta imagen vemos los poros branquiales de Sacoglosus bromofenolosus, y este esquema lo que muestra es la faringe abierta en el centro. Verticalmente se ve el piso de la faringe, que es ciliado y que lleva el alimento hacia atrás, hacia el tubo digestivo, mientras que en las paredes laterales están las hendiduras branquiales sostenidas por barras. Estos son los órganos respiratorios del animal. El agua entra por la boca. Al pasar por la faringe, las partículas alimenticias que caen al fondo de la faringe son arrastradas por el movimiento ciliar hacia el intestino, mientras que el agua sale por los costados por estas hendiduras, y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Además de respirar por toda la superficie del cuerpo, no olvidemos que siempre la respiración cutánea está presente. Este es meioglossus samophilus, descripto en 2012. No sólo es el entelopneusto más pequeño conocido, 600 micrones de largo, sino que además tiene la característica de reproducirse asexualmente por paratomía. No tiene un cuello marcado entre la probosis y el collar. No tiene estomocorda ni esqueleto nucal. La epidermis monoestratificada tiene células multiciliadas que segregan moco. Tiene solamente dos poros branquiales sin barras de sostén. Aquí no hay un sistema respiratorio como tenemos en los enteropneustos macroscópicos. Y la locomoción es primariamente ciliar. La probosis muscular dirige el movimiento, pero el movimiento es ciliar y tiene un batido reversible de esas cilias, de modo que puede cambiar de dirección fácilmente. La descripción original de meioglossus samophilus es extraordinariamente buena. Tiene ejemplares completos. Algunos teñidos. La filmación que vimos acompaña a la descripción original. Cortes histológicos. Imágenes de microscopio electrónico. Y todo un estudio de su estructura. En este caso muestran dos zooides. Esta especie es el único entelopneusto que hasta el momento se conoce con paratomía. Dos zooides. Los músculos están indicados en verde. Están teñidos con faloidina, que es un colorante fluorescente que indica en verde la musculatura. Las partes ciliadas están en azul por una reacción inmunológica antitubulina alfa-acetilada. Recordemos que la locomoción en este pequeño animal es principalmente ciliar y en rojo aparecen los nervios. Ese color es debido a una reacción inmunológica antiserotonina. Sobre la base de cortes histológicos seriados se reconstruyeron mediante un programa de computadora que hace reconstrucciones anatómicas 3D. Arriba, en la fila de arriba, las imágenes A, B, C y D, corresponden al adulto con todos los órganos que fueron reconstruidos gráficamente. La segunda línea muestra la línea ectodérmica, es decir, todos los derivados del ectodermo. La tercera, donde predomina el color verde, indica los derivados del endodermo y la de más abajo la línea mesodérmica, el protocel impar en azul, el mesocel, son dos cavidades en rosa y luego los dos compartimentos metacélicos en rojo. El glomérulo en este animal ocupa más de un cuarto de la cavidad del protocel y el pericardio es dorsal al glomérulo. Se conoce de Meioglossus samophilus mucho más que de muchas especies descriptas hace un siglo o más. Esta es la referencia bibliográfica, se puede buscar en internet y vale la pena consultarla porque es realmente un trabajo muy destacado. Si bien hay especies de enteropneustos que tienen desarrollo directo, la mayoría tienen un desarrollo indirecto con una larva tornaria. La larva tornaria es en algunos aspectos parecida a una auricularia de holoturias, tienen lóbulos ciliados. La parte posterior es roma, se ve un anillo de cilias que se están moviendo, también los bordes de los lóbulos son ciliados. Son larvas planctónicas, generalmente planctotróficas. Aquí tenemos una tornaria joven de un balanoglossus, casi medio milímetro de largo. Este es un estadio intermedio, casi 800 micrones de largo. Las larvas tornaria de balanoglossus tienen la capacidad de volver al planctón cuando no encuentran el sustrato adecuado. A veces el tamaño de las larvas tornaria es bastante distinto, dependiendo de que hayan prolongado el estadio larval por falta de sustrato. Planctosfera pelágica. Esta especie fue descrita en 1932 como un animal planctónico con bandas ciliadas muy ramificadas y la estructura de un deuterostomado. Es similar a una larva tornaria, pero de mayor tamaño. Se asignó a una nueva clase de hemicordados, planctosfaeroidea. Sería un caso más de pedomorfosis. Sin embargo, existen muchas dudas al respecto. Cuando vamos a Worms, que es una página que registra especies sobre todo marinas, vemos que planctosfera, descrita en 1932 para una única especie, planctosfera pelágica, es un nomendubium, es decir, un nombre dudoso. Hoy se interpreta como un tipo de larvas gigantes de las que no se conoce el adulto. Ocasionalmente se la volvió a encontrar en distintos océanos, pero nunca en grandes números. Por el momento, Worms lo cataloga como un enteropneusta incertaesedis, es decir, de posición incierta. Y aquí tenemos el otro grupo, los pterobranquia, ya sea considerado como una clase dentro del film hemicordata o como un film aparte. En especial, este organismo que está ilustrado pertenece al género Cephalodiscus. Pterobranquia tiene solamente tres géneros, de los cuales uno es dudoso, otro tiene cuatro especies conocidas y otro es Cephalodiscus. Es el más representativo de esta clase o film y tendrá unas 20 especies. Veíamos al principio las relaciones entre el protocel, el pericardio, el sistema circulatorio de pterobranquios y enteropneustos. El mesosoma, que en los enteropneustos forma el collar, en este caso forma los brazos ramificados con tentáculos huecos tapizados internamente por peritoneo. Es decir, todo el aparato alimentario y respiratorio del animal. En la parte anatómicamente anterior del cuerpo tenemos el protocel, el pericardio, pero tienen mucho menor desarrollo del esqueleto y apenas uno o dos poros branquiales. La respiración no se hace tanto por vía branquial como a través de los brazos del mesosoma. El prosoma aquí es un escudo cefálico. Actúa como un pie. Es decir, la función es la misma que en los enteropneustos. Los enteropneustos se movían por contracciones musculares del prosoma o probosis. Aquí el prosoma es un escudo cefálico que usan para reptar sobre una espina que ahora explicaremos su origen. El mesosoma es un collar que desarrolla los brazos con tentáculos huecos. Y el tronco es el metasoma que se prolonga en un largo pedúnculo dentro de un tubo proteico que segrega el mismo animal. Ese tubo proteico se llama senesio. El senesio tiene espinas, de modo que este animal se retrae dentro del tubo y luego repta sobre la espina, sale del tubo y despliega los brazos con sus tentáculos. Los individuos de cefalodiscus comparten el senesio, pero no son organismos modulares. No forman colonias. Crecen por reproducción asexual, por brotación, y los sucesivos brotes van formando su propio tubo proteico, su parte del senesio, pero luego se desprenden. Es decir, son zooides temporarios, surgen por brotación, pero no quedan siempre conectados. Llegado a cierto nivel de desarrollo, se separan. Estas son tres especies de cefalodiscus, cefalodiscus densus, nigresquens y hodsoni, que muestran distintas estructuras de senesios. El senesio es común, el pedúnculo del metasoma de cada uno de los individuos está adherido a otros pedúnculos, tienen un disco adhesivo, pero cada uno de estos es un individuo aparte. No comparten el tubo digestivo, no forman una colonia. Aquí vemos dos ejemplares de mayor tamaño y brotes de nuevos individuos formándose a partir del pedúnculo. El dibujo idealizado de la izquierda, cuando uno ve el material al microscopio electrónico, luego de fijado y todo el proceso que se le hace, no es tan reconocible. Ahí está señalado el escudo pedal, los tentáculos y el collar, el cuerpo del metasoma y el pedúnculo. El tamaño de este animal rondará los 5 milímetros más o menos, más el pedúnculo que es largo y que va muy profundo dentro del senesio. Este es un gráfico de un corte donde se ve una de las características más típicas de los animales sésiles, el intestino enú. La boca da lugar a la faringe, de la faringe el alimento pasa al estómago y luego el intestino se dirige hacia arriba y el ano está ubicado, más alto que la boca, en la zona de la corriente exhalante. Los brazos generan corrientes de agua que acercan el alimento a la boca y se llevan los desechos hacia atrás. En cuanto a las cavidades celómicas, el protocel es la cavidad del escudo pedal, es el prosoma. El mesocel es el celoma del collar que se extiende por dentro de los brazos y los tentáculos del aparato alimentario y el metacel es el celoma del tronco y del pedúnculo. Rhabdopleura. Rhabdopleura es el segundo género, tiene cuatro especies conocidas. Aquí también los individuos se multiplican asexualmente por brotación pero no se separan sino que son coloniales. Los brazos son más sencillos pero básicamente la estructura es un escudo pedal formado por el prosoma, dos brazos con tentáculos formados por el mesosoma y el metasoma formando el tronco y el pedúnculo. Este trabajo de 1987 es la primera y única cita de Rhabdopleura en la Argentina. López Gapa es especialista en ectoproctos y en las muestras que estaba estudiando encontró Rhabdopleura. No es un grupo que haya sido estudiado en detalle en el país. Estos son dibujos de López Gapa del material argentino de este género. Atubaria heterolofa. Este es el género que yo les mencionaba que era dudoso. Fue descrito en 1936 por un autor japonés, Sato. En realidad no se lo volvió a encontrar. La descripción de Sato es bastante completa. Tuvo 43 ejemplares de alrededor de un milímetro de largo de color marrón obtenidos en la bahía de Tokio, Japón, a 200-300 metros de profundidad. Los describe como organismos solitarios, muy similares a cefalodiscus, pero completamente desnudos, sin senesio. Todos los ejemplares estaban adheridos a una colonia del hidrosoatecado dicorine conferta y todos eran hembras. No se sabe más nada de este animal. Es raro que no tenga un senesio. Hoy se lo considera dentro de la familia cefalodiscide, pero hay muchas dudas sobre su identidad. En Worms aparece como un nomen dubium. El género Atubaria es un género dudoso. La idea de hablarles de estos taxones dudosos es mostrar que la realidad es más compleja de lo que sugieren los manuales de estudio disponibles, que se desactualizan cada vez más rápido. Nadie crea que estudiando lo que dice un libro, por bueno que sea, puede pensar que sabe el estado de conocimiento de una materia. En un sistema escolarizado puede servir para aprobar un examen, pero los manuales simplifican necesariamente la información y dan una impresión de certeza, cuando en realidad es muy poco lo que sabemos sobre la biodiversidad global y regional. Los graptolites son restos fósiles en piedras muy antiguas del paleozoico. Son excelentes fósiles guía para datar estratos del ordovísico. Se conocen desde el siglo XVIII, pero hasta mediados del siglo XX no hubo consenso sobre su posición taxonómica. Como no hay restos fósiles de sus partes blandas, las afinidades taxonómicas solo se resolvían por similitudes morfológicas de las colonias fosilizadas. En las primeras décadas del siglo XX, muchos paleontólogos se inclinaban por relacionarlos con nidarios hidrozoa o con briozoos. En 1938 se indicó la similitud de algunos graptolites con el género rhabdopleura. No todos los graptolites son semejantes a rhabdopleura, pero ya en la segunda mitad del siglo XX se generalizó la convicción de que los graptolites eran hemicordados o al menos un film cercano a ellos. En 1993 se descubre una especie viva cefalodiscus graptolitoides, el nombre está indicando semejante a un graptolite, y ahí se descubre algo notable. Este cefalodiscus asoma del senesio y va construyendo una espina cada vez más alta, que se parece mucho a ciertas imágenes de los fósiles de graptolites. Una de las dudas era si esas espinas eran elementos de sostén de las partes blandas del animal. No se terminaba de entender su estructura. Cefalodiscus graptolitoides vino a resolver parte del problema. Entendiendo que son espinas del senesio separadas del tubo, no continuas como se ven en otros senesios de cefalodiscus, se pudo explicar o por lo menos hacer una hipótesis muy plausible de cómo era la estructura de los graptolites, que ahora se aceptan sin discusión como parte del film hemicordados o por lo menos del grupo de los terobranquios. En este cladograma publicado en 2016 vemos a los enteropneusta como grupo hermano de los terobranquia. Y dentro de los terobranquia están cefalodiscus como grupo hermano de los graptolitina. Dentro del clado de los graptolitina está rhabdopleura. Quiere decir que rhabdopleura sería un graptolite actual, moderno, único sobreviviente de este clado, por lo menos conocido hasta ahora. Según este cladograma, los hemicordados forman un grupo monofilético y los graptolites son hemicordados. Cuando se descubre en 2012 meioglossus, ese pequeño enteropneusto microscópico de 600 micrones de largo, los autores, además de toda la descripción que mencioné antes, hacen este cladograma donde usan como outgroups un cefalocordado, un anfibio, es decir, géneros de cordados, encuentran un grupo monofilético con rhabdopleura y equinodermos. Otro grupo monofilético con cefalodiscus y meioglossus, jarrimaña y sacoglossus, que son enteropneustos, y otro clado con enteropneustos de otros géneros. Según estos autores, ni los terobranquios ni los enteropneustos serían grupos monofiléticos. Y los equinodermos aparecen dentro del clado de los que venimos llamando hemicordados, relacionados con rhabdopleura, es decir, con los graptolites. Hemicordata entonces sería un grupo polifilético. Esto potenció la idea de llamar ambulacraria a todo el grupo de equinodermos, terobranquios y enteropneustos. Serían un filum. En 2015, este otro cladograma nos está mostrando a los enteropneustas como un grupo aparentemente monofilético, a los enteropneustas y los terobranquia como un clado, su grupo hermano los equinodermos y por fuera los senacoilomorfa, y más allá, como grupo hermano de todo esto, a los cordados. Hay unas líneas de puntos porque en algunos cladogramas los jarrimánidos aparecen como grupo hermano de los terobranquia, es decir, que algunos enteropneustos serían el grupo hermano de los terobranquia y otros formarían otro clado, los spenguelide, los ticoderide, por ejemplo, los torcuaratoride. Podría ser entonces que los enteropneustas fueran monofiléticos y los terobranquia su grupo hermano, o que en realidad los hemicordados no pudieran dividirse legítimamente en enteropneustos y terobranquios. Aquí parecería ser que está pesando demasiado la tradición. Ser sécil y producir un tubo proteico, el senesio, es una diferencia tan fundamental respecto de los que tienen forma de gusano y viven enterrados en el sedimento. En equinodermos, dentro del mismo film, se incluyen séciles como los crinoidios y errantes, radiales o bilateralizados. Hablamos de estrellas de mar y hablamos de las soloturias, que tienen una simetría bilateral terciaria, y los erizos, regulares e irregulares, y eso no hace que los separemos en distintos film. ¿Es el mismo Bauplan o no? Tienen una estructura básica homóloga, aunque después dentro del film haya muchas modificaciones. ¿Y en los cordados? Dentro del film cordados coexisten los tetrápodos, las aves, los mamíferos, las tortugas, los dinosaurios, junto con los peces, y a su vez con los urocordados, que son séciles y decefalizados. Entonces, enteropneustos y terobranquios, a mi modo de ver, comparten el mismo Bauplan. Da la impresión de que son partes de un mismo film, dentro del cual quizás la separación en dos clases no esté justificada. En una evaluación global de la biodiversidad de hemicordados, como esta que se publicó en 2016, vemos que los hemicordados están presentes en todos los mares del mundo, pero que hay una gran disparidad de registros. Para América del Sur, podemos ver que hay seis especies citadas para Brasil, en Brasil desde 1956 que se han registrado, hay cuatro en Chile, solo dos registradas en Perú, y ninguna en la Argentina. No hay ninguna razón teórica para que este film esté ausente de las aguas argentinas. Los autores de este trabajo no han detectado la cita de rapdopleura que hizo López Gapa en Argentina, que sería el único hemicordado presente. El doctor Oren Sanz, ya fallecido, en algún momento comunicó verbalmente haber visto enteropneustos en la zona de Puerto Madryn, pero nunca los encontramos. Más que un problema de poca diversidad en la región, creo que se trata de falta de interés. No han sido registrados, pero posiblemente tampoco han sido buscados con técnicas específicas.